Estímulos, tributarios y otros con el fin de adoptar medidas especiales para la nación se asocia a los 200 años en el municipio. Y hago un llamado, señor presidente, al señor ministro de vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, para que de estas viviendas que se van a construir y llenas de interés prioritario, se le dé especial atención a los damnificados. Un proyecto que no solamente busca aprobar para hacer las 100.000 viviendas gratuitas, sino una política pública de vivienda. El constructor que compre materiales, hierro, cemento, etc., se le devolvería el 4% del IVA. Yo creo que hoy el Senado de Colombia da un gran paso en materia de vivienda. En el gobierno, nuestra meta es cumplir con este cometido, que la construcción en Colombia siga siendo el dinamizador de la economía, el generador de empleo. El respaldo fue dado por los senadores, quienes acogieron con interés este instrumento, que dotará al gobierno de las herramientas legales para dar vivienda a las familias que se encuentran en extrema pobreza. Este proyecto nos habilita para financiar los 4 billones de pesos que vale la ejecución. Este proyecto habilita a los alcaldes y a los consejos con celeridad para incorporar las tierras a los planes de ordenamiento territorial. Este proyecto habilita un fondo de compensación para que estas familias, las más pobres del país, puedan recibir una tarifa subsidiada en materia de servicios públicos. Este proyecto define criterios de selección en los cuales han sido incorporados una población concreta de víctimas y colombianos desplazados, aquellos que fueron afectados en la segunda ola invernal, aquella población que hace parte del programa de la Red Unidos. Otro de los puntos fundamentales es la financiación. El sistema quedó de la siguiente manera. Los bancos, senador Robledo, los bancos le prestan a los constructores, los constructores hacen las casas, las casas cuando estén listas y entregadas, los bancos le pagaron a los constructores y después van en seis cuotas, desde el año 2014, 2015 hasta el 2019, y le cobran al Estado el costo de las viviendas con el costo financiero. Muchas gracias a todos los ponentes a la mesa directiva y a ustedes que con tanto interés acogieron este instrumento necesario.